La verdad que este año está de lujo, el campo del país, autoridades han pasado por acá por la rural y van a seguir pasando de acá hasta el domingo, que es el cierre. Y bueno, bienvenidos siempre los vecinos de la zona. Hace muy poquito estuvimos aquí mismo también en lo que fue la Expo Angus, y ahora en Palermo, con qué expectativas, donde bueno, aquí obviamente se generan, vos decías, muchas autoridades, se esperan a veces respuestas de los funcionarios, también se espera, quizás por allí es una base para lo que va a ocurrir en esta zafra de reproductores que se empieza a producir en el interior del país. Sí, hay una diferencia entre la Expo Angus y la exposición rural. La exposición rural es una exposición abierta a todo tipo de público, y se decía siempre que eso es el campo en la ciudad, ahí viene gente de la ciudad que no tiene contacto con el campo, familia, gente de empresas, empiezan a ver todo lo que significa la producción agropecuaria, y a veces romper mitos que tiene la gente en la cabeza, y ver lo que realmente es una actividad que es la que más genera trabajo en la Argentina, genera desarrollo en el interior, y genera riqueza que se reparte después en toda la población. Con respecto a cómo viene trabajando Angus, sabemos que hace un tiempo viene con un proyecto interesante, ¿cómo lo vienen desarrollando en este sentido? Bueno, estamos ya llegando a la fecha límite, el 2 de agosto se va a dar el primer remate en nuestro predio de Cañuelas, y empieza el 2 de agosto es un remate, y luego en septiembre, durante la exposición de Primavera de Angus, va a dar lugar a la inauguración oficial del predio, y empiezan a haber distintos remates que se van a desarrollar en ese predio. ¿Y ustedes particularmente, con la ñata, cómo vienen trabajando? ¿Ya tienen la fecha obviamente confirmada? Bueno, venimos trabajando fuerte, tenemos nuestro remate tradicional en Rancul, va a ser el lunes 7 de octubre, con Talano, y por Canal Rural transmitido en vivo, que es el remate más importante nuestro, el de más volumen, y es el tradicional. También tenemos un remate que damos acá en la localidad de Mercedes, muy antiguo, lo llamamos Rústico del Oeste, para la gente que vive en Buenos Aires, pero en realidad es el Este. Más rústico es el de Rancul, diríamos, por la zona, diríamos. Y por la zona más rústico, por supuesto, es el de Rancul, y más al oeste. Ese remate es el primero, es el 22 de agosto, y después tenemos un remate intermedio en Rufino, el 20 de septiembre, donde nos acompaña Horacio Sorba, también pampeano, y es un remate que lo da también la firma Talano. Así que vamos, estamos a full ir preparando todo el circuito de pampeano de exposiciones, en que vamos a participar intensamente. Con respecto a, van a estar en todas las expo, en algunas, y este año se suma Castex, tengo entendido. Vamos a estar en Huinka, vamos a estar en Relicó, y vamos a estar en Santa Rosa. No estamos seguros todavía de Luigi y Castex, de las del circuito, y vamos a estar fuera del circuito en Río Cuarto, que estamos yendo tradicionalmente a competir a Río Cuarto. Con respecto al remate de Rancul, ¿cómo se está preparando la hacienda? Sabemos que ha faltado agua, se espera que llueva, que viene la niña, pero bueno, se esperan alguna lluvia también estos días. Mirá, el remate de Rancul estamos preparando bien, como todos los años, nosotros normalmente los tenemos a campo, y después les hacemos una pequeña preparación previa al remate, para presentarlos en buen estado a los reproductores, a los toros y a las vaquillonas. ¿Qué expectativa hay este año para la ganadería? ¿Y en cuánto, concretamente, lo que va a ser la venta de toros? Mirá, empezaron los primeros remates de reproductores con valores sostenidos, está un poquito más difícil la hembra, que tiene que ver mucho con los fríos, los primeros fríos, la falta de campo, y verdeos que no han tirado, entonces está un poquito restringida. Yo creo que cuando empieza a cambiar, la hembra va a levantar un poco. Y también está ayudando el valor del gordo y de la invernada, que empezó a estar un poquito más sostenido, y eso tira a los reproductores.